hey you hola chicos y chicas bienvenidos a resident evil 2 muy bien gente continuamos acabamos de apagar el helicóptero así que nos venimos por aquí ok había escuchado de este tipo que no se lo puede matar no madre mía es bastante rápido aunque acabo de reducir la velocidad que me hace me atrapa ok no me atrapa me pega vamos hay que salir corriendo de este mal me tengo en todo creo que me va a seguir por todo el por todas partes no tiene toda la pinta ok ahora este tendremos que tener un poco más de munición me parece ok 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 a ver qué tenemos por aquí creo que vamos a hacer uso de las granadas tengo una granada de mano y cinco granadas cegadoras vamos a hacer uso de las granadas cegadoras voy a dejar este cuchillo aquí no voy a hacer que me que lo necesite y con la llave de trébol podemos o bajar o irnos de acá derecho lo malo que creo que a ver podemos irnos por aquí estoy viendo que las granadas cegadoras son ok ok no porque ahí está no me jodas no puedo hacer ruido menos mal que la llave está acá llega a venir ese malo el malo maloso igualmente podemos salir por acá así que no va a haber problema aunque esto es esto es para guardar oh 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 llave de corazón oh 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 me cago en todo ok acá hay que acá hay que ser bastante ágil me parece vamos a cargar esto primero que nada vamos a cargar todas las armas porque acá me hacen acá la cae estoy atrapado ¿no? ok ahora un momento tengo el cuchillo equipado me voy a poner esto vamos a salir voy a tirar la granada cegadora o si podemos salir caminando mejor no lo veo oh reprimo menos mal pensé que estaba acá ok tenemos otra parte la parte de abajo vámonos hacia ahí creo que me gustaría dejar esto es para una herramienta larga y final esto es para la biblioteca ok tenemos para hacer la biblioteca y con la llave de trébol nos vamos hacia abajo vamos primero para abajo y después nos vemos en la biblioteca me cago en todo este corre bastante rápido no me sigas no me sigas wey no me jodas wey lo voy a tener todo el fucking juego siguiéndome really mira por aquí tengo muy bien estudiado los mapas así que porque esto era era un laberinto la verdad era muy fácil de perderme ok 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 vamos por aquí creo que lo perdimos creo que cuando deja de escucharse los ruidos falta la llave de corazón todavía abrimos acá oh my goodness se va a despertar buen hombre madre mía se acabó ok perfecto parece que ya le dimos todos los usos a la llave de trébol que dice aquí informe de incautación 14 de agosto del 98 motivo de incautación se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado cuando un oficial se enfrentó a él intentó aparentar confusión para escapar pero fue arrestado se le ha confiscado una nota menos 6 2 11 6 2 palitas ok pero si es de la ¿nani? ¿me abrió la puerta? no y acá hay para guardar eeeh lo vamos a llevar lo vamos a llevar porque tengo espacio ¿qué tal? ¡eh! ok, voy vámonos creo que por aquí no tenemos más nada ¿no? perfecto ahí necesitamos la llave de corazones estuve leyendo por ahí que la llave de corazones solamente le aparece a Claire y que la llave esta la que tengo yo la de trébol me aparece a mí ok, vámonos me cago en todo what the fuck ok, me acaba de abrir un camino ok, voy cómo le va a usted señor me cago en todo en serio te aparece así ok, tenemos acá para abrir esta era menos 6 menos 6 menos 2 12 no, no era así déjame ver 6, 2, 11 ok madre mía no, no, no me esperaba que no me esperaba que esté ahí ok no tengo espacio me gustaría tirar esto pero vamos a tirar total ese parece que es para la la, como se dice la pistola en fin ahora lo que nos queda vamos a ir a dejar todas las cosas que tenemos voy a agarrar solamente la manivela esta y me voy a ir para la biblioteca que está allí y de ahí bueno abrimos la biblioteca y creo que entramos por la parte de arriba me diría como que marca hablaba algo de la gema roja eso también quería ver porque este como que tiene mucha pinta esto no vamos a dejar esto aquí no, la secadora me la voy a llevar por si las moscas esto quiero ver un segundo porque esto no lo examiné muy bien oh amigo mío ahí está ok y esto ok esto no parece tener nada parece que este tiene toda la pinta de que va aquí perfecto ya ves que tenemos dame algo insignia stars insignia stars oh un usb perfecto ahí tenemos la llave electrónica ok entonces me la voy a llevar también a esta esto me voy a llevar me voy a llevar por lo visto son cosas importantes así que me las llevo culata de matilda tengo varias cositas para la matilda pero por el momento la vamos a dejar ahí ok no lo escucho al agrandulón ahí lo escucho ¿really? viene para acá ¿no? me cago en todo ok pasa que creo que escucho los tiros y entonces empezó a venir voy a intentar mover esto rápido a ver ahí parece que falta algo más ahí está creo que con esto nos podemos ir hacia arriba ok está ahí ok está ahí el almacén este tercer piso en el segundo piso o sea debería entrar por esta puerta y irme así tengo miedo que este me acaba de ver lo debería de perder en realidad ok me voy por acá oh corre 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 un zombie ahí oh me la querés hacer ¿eh? este me la hizo ok ok ahora tenemos solamente una plantita no lo escucho venir ¿qué es esto? plan de reparaciones me cago en todo torre reloj al oeste de la comisaría debido al valor cultural de la campana me he llamado he llamado a un especialista para repararla revisaremos los detalles cuando lleguen pero mientras tomaré medidas para asegurarla ya que el yugo amenaza con romperse aquí va el engranaje ¿no? sí perfecto ok hay una puerta what ok por lo visto podemos agarrarlo de vuelta así que en teoría sí lo podemos agarrar uy 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 vamos a hacer esto rápido ok eso parece que no entra acá yo creo que lo podemos desviar por ahí creo entra vamos a intentar caminar porque no voy a hacer que que venga what ¿un zombie? no oh ahí está a ver que tenemos aquí engranaje pequeño perfecto este debe ser que el que va abajo y este debe venir acá ok voy ahí va queriendo la cosa ok falta el último engranaje aquí abajo y creo que con esto vamos a abrir ahí ese debería tener el el otro circuito el que falta y encima tenemos el USB este para ir a la base a la base a la zona de las para abrir lo que no sé es que si en ese pasillo largo me va a dejar madre mía con ese ruido tendrían que despertarse todos los zombies y entrar acá de una manera importante espero no tener que hacer un informe de esto ok parece que no hay parece que está yendo abre la puerta ok acá tenemos uno vivo todavía no lo veo está me falta un madre mía corre primo momento almacén este este donde es balcón donde es esto falta un oficial ahí ok 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 acá lo puedo le puedo dar la vuelta si quiero ok por acá el balcón perfecto 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 vamos igual no sé si me siguiera igual todavía tengo que ir a la sala de stars y ya tengo casi todos los objetos para vamos a volver creo que la mejor forma de perderlo es por aquí está arriba está arriba está arriba ok hay que aprovechar hay que aprovechar que está arriba y ir a la sala de stars tenemos bastante espacio así que ahí está el policía ¿really? madre mía este gordo acá no se va a ir nunca aprovechamos en teoría está el enemigo creo que no tengo granadas con las granadas puedo zafar ahí está ahí está lo escucho vamos a intentar ir rápido ok creo que se acaba de enojar metemos esto rápido porque Tyran creo que está está sin saber nada perfecto la magnum ok qué es esto carta de stars a los stars a mis colegas de stars cómo os va en la comisaría tan anodina aguantando el tipo contra el viejo irons el tipo pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena os imaginaréis lo que hicimos bajo sus enormes paraguas what the fuck Europa es alucinante un mes no es tiempo suficiente para verlo todo quizás amplí mis vacaciones otros seis meses Barry ni se te ocurra presentarte aquí no querrás hacer llorar a las chicas monas verdad ya me ocupo yo de las nenas Jill si Clay contacta conmigo dile que estoy bien Chris Raphael 29 de agosto eh what este Chris es todo un pijín ok lo podemos sacar parece y todavía no está en uso o sea que todavía le podemos dar un uso más perfecto nos llevamos esto esto lo vamos a combinar aquí listo corre 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 lo prego ok creo que no me estoy olvidando más nada de acá ya nos tenemos que ir directamente vamos por la parte de la policía y hay que volver hay que volver a la zona de abajo creo que no me olvido nada ¿no? solo en la sala de registro es la tinta que me deja ahí no importa la tinta no importa porque no es un objeto valioso en el segundo piso no hay nada en el tercero también me lleve todo y en el cuarto siempre buenas tardes señor podría dejarme en paz por favor ok ¿qué vamos a dejar? vamos a dejar esta cura vamos a dejar esto o lo llevo podría probar tengo ocho balas de magnum ok mucha pero mucha polvora mucha mucho de todo no sé vamos a irnos así que no importa tenemos tres despachos así que es suficiente para mí hay que volver solamente vamos a poner la magnum como tiene que ser creo que me gustaría más en el tres uy no me haga asustar ok acá tenemos al hay que pasar rápido ok acá podemos entrar y dejar un par de cositas encima tengo un par de muertos hay hay que dejar esto me tengo que llevar esto vamos a dejar las granadas así me llevo solamente los cuchillos y podría haber puesto las maderas me enganchiza la madera ok solamente hay uno vamos a probar qué tal esto a ver hola listo miren cómo se mueve what the ok un tiro una muerte perfecto voy a llevar esto ok esto ocupa un poco de espacio así que lo vamos a dejar solamente voy a llevar siete balas además la escopeta tiene solamente una es que me pinta que las balas de magnum son muy importantes y ya no lo escucho al grandolón de Tyrant calculo que no me seguirá por acá abajo no o si no lo sé hay que volver uy hay que volver a la policía no me jodas acá sí me estoy olvidando una pólvora ahí al fondo estás plagado de perros ok acaban de movilizarse un poco me cago en todo ¿verdad? ok voy a preparar mejor la escopeta hola buen hombre ¿quiere jugar usted? me cachis dios acá sí me pegó un subidón vamos a ir a curarnos un poquito nos hicieron un mínimo daño igualmente tenemos acá bastantes madre mía estamos estamos llenos me voy a llevar solamente me voy a llevar una de a ver tenemos tres de estas me voy a llevar una de estas sí sí total tenemos varias una que me recargue completamente ok un momento me voy a llevar o me tengo que llevar un cuchillo o una granada o algo por el estilo la comisaría tiene toda la pinta de que me van a violar así que me voy a llevar estas dos vámonos parece que hay un perro más vivo no ok tengo los dos paquetes listos en teoría estos son los me pregunto si los mato uy pensé que se había abierto me cago en todo hoy se va a abrir esto no ok estas cajas hay que abrir aquí primer componente electrónico perfecto examinar segundo componente electrónico okey pokey okey pokey ahí está ok con esto listo ok y ahora hay que darle electricidad ahí está ok mckay como te va a comer tu nombre ya me olvidé en fin con esta tarjeta nos podemos ir por el garage perfecto a ver que es esto ah del orfanato también hablaban no y si deben hacer un experimento con los pobres niños eso no le importa a nadie quieren saber lo del virus y ese pedazo de agujero en la ciudad el que por cierto dicen que lleva hasta tu laboratorio así que vas a contarme lo que pasa se acabó la entrevista aneth virugé parece que él era el entrevistador no ben ben se llamó a él y aneth la otra ok tarjeta perfecto nos tenemos que ir nota de ben la comisaría está plagada de monstruos puedo oír sus gritos desde aquí pero los zombies no son lo peor nombre clave tyran el arma biológica definitiva desarrollada por esos indeseables en secreto y pensar que esa cosa está deambulando por aquí es casi seguro que me han ordenado eliminar a cualquier testigo ese coso negro no si el el terminator el el terminator ok calculo que hay electricidad que voy ok ábreme la puerta pero aquí no hay nada vámonos ¿really? ben calla ¿really? ok easy peasy ok voy a gastar una de esas porque este estaba muy feo esto se veía muy feo oh terminator vamos a tener que pelear con él ¿verdad? ok creo que es bueno llevarme siempre un cuchillito y una y una de esas granadas por si necesitamos salida me estoy me estoy cansando de salvarte ya van dos what no sabía que ibas contándolas mira esto no es un juego venga ya nada muero aquí abajo ok dudo que eso lo haya matado pero bueno lo vamos a ver más adelante seguramente ok ok parece que vamos a abrir esto ¿no? yep me olvido una de pólvora en el fondo y creo que ya vamos a ir a un nuevo escenario o algo por el estilo puede que sí en fin gente lo dejamos aquí voy a poner aquí al lado de esta tipa uy guapa en fin nada más gente like favoritos suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo no solía hacer deporte porque nos hace bien la salud ¿puedo disparar? no en fin nada más bye bye silencio eh miren que yo soy el que tiene la llave acá yo me la gané bye bye chau 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 ¡Gracias!